Decidí meterme en este curso porque el juego es una actividad o es algo que hace parte de la esencia humana que siempre nos ha ayudado a aprender. Creo que implementar esto, desconfigurar el aula, permitir que otras cosas sucedan y sobre todo generar ambientes en los que los estudiantes se sientan tranquilos puede aportar mucho al aprendizaje. Porque es un curso que permite combinar la dimensión más tradicional del profesor con dimensiones más lúdicas, más expresivas y el juego siempre es un elemento clave para interactuar, para conversar con otros, para explorar y para asumir retos que son los retos que hoy necesita la educación para trabajar con estas nuevas generaciones y creo que en ese sentido es un curso muy interesante. Con este curso yo espero que los cursos que doy sean muchísimo más dinámicos, que permitan la participación, que sean un espacio en donde los estudiantes estén muy presentes, interactuando, compartiendo y creando conocimiento. La conversación mediada por juegos es muy importante y para mí esta experiencia creo que ya la ha venido como explorando, pero cada vez es como necesario apuntalar más recursos y creo que en eso es muy importante.